Muy buenas tardes a lo largo de todo el día estudiantes de la Universidad de California han estado protestando en contra de la Policía de Los Ángeles asegurando ellos fueron víctimas no solamente de abuso sino de perfil racial. Son imágenes que muestran cuando un poco más de 70 oficiales de la Policía de Los Ángeles intentaban ponerle alto a una fiesta de graduación por parte de más de 200 estudiantes de la Universidad del Sur de California, USC, que se concentraron en esta casa. Un festejo universitario entre latinos y afroamericanos se vio empañado. Llegaron policías como 79, todos vestidos como paraguera y no había ninguna justificación para llegar así de esa manera. Yo me siento muy molesto porque es un tratamiento que se les hace a nuestros compañeros, entonces es justo. Hoy estos jóvenes a través de sus carteles y fotografías manifestaban su descontento porque creen que por ser de color la policía los trató con agresividad y violencia, como si fuesen delincuentes. Pero con nosotros llegaron ahí y empezaron a pegar personas, llevarlos presos, estaban pegando a niñas, mujeres, muy pequeñas. Según nos relataron, frente a esta casa de donde se encontraban, a la misma hora anglosajones también tenían otra fiesta, pero a ellos la policía los trató de forma muy diferente, aseguraron. Discriminada, un poco frustrada porque ya es, como digo, no es la primera vez que pasa. Seis fueron los estudiantes detenidos en estos disturbios que dejó golpeados y un sabor amargo para cada uno de ellos. La policía por su parte dijo que mañana darían su posición oficial al respecto. Estudiantes de la Universidad de California exigen una respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, se sabe que mañana a puerta cerrada habrá un foro entre los mismos estudiantes y también de la policía de Los Ángeles. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.